El Parque Nacional de Yellowstone, hogar del mundialmente famoso volcán de Yellowstone, está al borde del infierno ardiente. En una situación preocupante, las temperaturas de todo el parque son actualmente tan altas o incluso más altas que en cualquier momento de los últimos 20.000 años. Luego de todo esto, la alerta máxima de explosión del volcán Yellowstone sube a cifras alarmantes y empieza a preocupar a los científicos ya que una explosión de este volcán, desaparecería Estados Unidos del mapa y además sumergería el planeta en una nube gigante de cenizas durante más de un siglo. Asimismo, hay personas que incitan a la calma, pero ya muchas personas están migrando de Estados Unidos gracias a ello, ya que temen que lo peor pueda pasar. Y es que, con tan solo imaginar las consecuencias que tendrían en nuestro planeta, una explosión como esta resultan escalofriantes solo con imaginarlo. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos y sin más que decir, buenas noches.